...desde la esquina, el centro al área, remata Miranda... Gol... Gol... Exacta... ...las coordenadas y ahí te la envía... ...y aparece la... ...delantero del Atlético... ...hora de intentar transformar el penalti... ...ahí va Diego... ...el disparo y el gol... ...gol del Atlético de Madrid... ...que lo grita con esa fuerza Diego Pablo Simeone... ...porque es el que certifica el triunfo... ...la carga... ...a Diego Costa engaña viejo... ...a Manu Herrera y sentencia el partido... ...le ha costado mucho al Atlético de Madrid...